Ay, hola amigos, ¿cómo están? Los saludan sus amigos de Ambiente Mexicano, muchas gracias por estar con nosotros y pues bueno, en este día les acompañamos Carlitos y yo, Norma. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, bienvenidos una vez más a esto que es Ambiente Mexicano. Comenzamos, acomódense. Acomódense. Ambiente Mexicano, plática y chisme sabroso. Esto fue Ambiente Mexicano. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter como Arroba Ambiente Mexicano y en YouTube e Instagram como Ambiente Mexicano. Pues bueno, lo prometido es deuda y hoy vamos a hablar de un tema súper chistoso que es la moda en las aldeas godines. Hicimos nuestra chisme investigación, como siempre, los chismes de primera mano y de calidad y nos metimos a ver las publicaciones, por ejemplo, de OCC Mundial, una bolsa de trabajo por todos, muy conocida y súper efectiva. La verdad, ¿te has usado alguna vez, OCC Carlitos? La verdad, nunca la he usado, pero he visto la página. No, está padrísimo, aquí entre nosotros yo sí la he usado y la verdad es que es muy efectiva. Y no nos están dando chayotazo, muchachos, para que digan, ay, no, están pagados, que quién sabe qué. No, nada de eso. Entonces, pues estábamos viendo y nos parece súper interesante cómo es que cada aldea godín te va moldeando en tu forma de vestir y también en tu forma de ser. Entonces, es de lo que vamos a hablar, la pasarela, la moda de godines y cómo identificas a cada aldea según por cómo se vistes, cómo te vistes, te tratan y sabemos de dónde eres, ¿sale? Pues vamos a hablar de eso en De Ambiente Mexicano, un segundito. De Ambiente, De Ambiente Mexicano, Chismes, La Chiquita de Café y muchas cositas más para ponernos De Ambiente Mexicano. Pues sí, muchachos, como decíamos de la moda, godines, ahora sí que dime cómo vistes y te diré qué tipo de godín eres. ¿Qué tipo de godín eres? No, godín es, ay, ay, hay un error. Ese es mío porque yo la hice. ¡Qué pena! Sí, ¿para qué voy a decir? Ay, fue Carlitos o fue quien sabe qué. No, esa es mi culpa porque yo tengo dedos de salchicha. No sé si lo pudieran ver así, mi dedo de salchicha. No, sí, luego cuando escribo en el WhatsApp escribo unas cosas así horribles cuando voy a decir que tengo dedos de salchicha. Bueno, pues bueno, vamos a empezar. Aquí según la clasificación... A ver, vamos a hablar de uno, bueno, no sé si quieren hablar de uno, tipo de godín, que es el godín clásico. Ajá. A ver, Carlitos. ¿Cómo es el godín clásico? ¿Cómo es el godín clásico? Igual yo creo que muchos lo hemos visto, ¿no? El tipo de godín clásico que, pues, trata de ir serio al trabajo o de la mejor manera más formal al empleo y, pues, trata de llevarlo más adecuado, ¿no? No se viste ni muy exótico ni quiere ser como que el que imponga ni el que llame la atención dependiendo su vestimenta, sino simplemente va de vestir, va con una camisa, un pantalón, trata de llevar sus mejores ropas o prendas, pero siempre guardando como que la seriedad, ¿no? Simplemente dándole un poco de seriedad al trabajo. Ese es un godín clásico, zapatos boleaditos o, pero lo normal, vaya, no, nada extravagante, no, nada fuera de lo común, ni nada caro ni pertencioso, simplemente muy, muy ad hoc a su trabajo, nada más y de una manera muy seria, ¿no? Pues, como un ejemplo de un amigo godín, que, que eso sí, súper clásico, pues, Carlitos, hoy te ves clásico, para no desentonar contigo, pues, mira, fui corriendo por un saquín. Soy un, soy un este. Soy un godín clásico. Clásico, sí, Carlitos se caracteriza mucho por eso, yo soy como más pandrosa, todo mundo ya me ha visto. No hay ese tipo de godín. Ah, sí, hay, se llama, no es pandroso, tiene un nombre más, más, como más elegante, y ahorita les voy a decir de qué tipo de godín hay, sí, 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 claro que sí. Entonces, esos son los godines clásicos, te los encuentras principalmente en ambientes como muy de oficina, como los bancos, las casas de bolsas, inversiones, bla, 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 y así, ¿no? Cosas como que son como ámbitos como un poquito más serios y todo eso. Un saludo a todos nuestros amigos que nos estén viendo de esos ámbitos, de las casas de bolsas. Dios mío, qué estrés, la gente que mueve papeles corporativos y esas cosas. Yo me pregunto, ¿todavía se gritarán en el piso de remates como cuando se gritaban ahí en la Lotería Nacional? No lo sé, yo creo que yo me estresaría mucho. Si yo sola, con las voces de mi cabeza, me hago, me hago bolas, con voces afuera, pues, no, imagínate. Con la voz de la conciencia. Ay, pues, siquiera tuviera conciencia, pero creo que ni eso llego. Pero bueno, yo no soy asesina con cereal ni nada, ¿eh? O sea, no voy a decir, ay, no, la loca del podcast, no. Mi locura ya es como natural, así salí, defectuosa de fábrica. Pues bueno, este es un tipo de godín. Ahora tenemos otro tipo de godín según el estudio de las autoridades de OCC Mundial, que es el godín glam de pasarela. Carlitos, ¿tú alguna vez has sido godín glam de pasarela? O bueno, explícanos cómo es esto del godín glam de pasarela. No, la verdad no, porque ese sí es un poco más potencioso, ¿no? Trata de, de, de primero, primero yo creo que llamar la atención, o eso buscan, llamar la atención, porque tratan de tener puras cosas de marca, pues que a lo mejor llegar con los lentes así bien fashion, abrigos caros, a lo mejor zapatos muy caros también, que aparte los notas luego, luego, ¿no? Eh, trata de cuidar mucho su vestimenta, y eso siempre se agradece, pero sí tratan de llamar mucho la atención. Yo creo que eso va mucho con su autoestima, entonces tratan de llamar, no simplemente sentirse bien ellos, sino como que les gusta que las demás personas los vean. Eso se habla mucho con ese tipo de godín que busca mucha marca, ¿no? Como que aparte hasta innovar, como llevar prendas que nadie más lleva, ¿no? Que él quiere ser el único, y eso es lo que ya trata de llamar mucho la atención. Ese tipo de godín yo siento que es, es muy padre, lo ves mucho caminando por Reforma, ese tipo de godín, ¿no? Si va uno caminando de la glorieta de la palma al ángel, lo va a encontrar miles de esos, ¿no? Este, pero sí ese tipo de godín, que le gusta que lo voltees a ver, ¿no? O que le gusta andar ahí ligando, muchacha. Ay, sí, esos godines y godinas que salen tal cual como para la pasarela, se ven siempre súper bien, este, huelen muy rico y todo, las chicas, bueno, yo las admiro en ese sentido, porque traen el maquillaje tan bien hechecito, o sea, si pudieran ver esta transmisión en alta resolución, verían, híjole, ¿no? O sea, alguna vez tomé un taller de maquillaje cuando estaba en la, en la carrera, pero como que pasé un poco de noche, porque no me salen las correcciones y esto y el otro, pues no, acabó como donita bimbo, o sea, la verdad, mi talento. Se han de llevar un buen tiempo, ¿no? Haciéndolo, yo creo. Sí, la verdad, sí, sí te llevas un tiempo, pero cuando ya le agarras práctica, yo veía que habían quienes hacían chun, 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 y yo de hacerme tres rayitas y de hacerme cara de picacho así, pues la verdad es que no pasaba, y quienes somos de perico perro para el maquillaje, pues bueno, ya valió la cosa. A mí no se me da, y bueno, creo que se nota que no puedo ser godine glam, o sea, no, la parte glamorosa creo que está negada con mi personalidad, no sé, es que soy de las personas de las que se agarra y se empaniza en la mañana y en la tarde, en todo el día no tengo, la verdad, el cuidado para estar, ¡Ay, Dios mío, la boca! No, nada de eso. A mí me han tocado godine mujeres, ¿no? Que aparte cargan su maquillaje, ¿verdad? Porque aparte, saliendo después de la comida, pues llevan todo su estuche de nuevo, porque dicen que ya sudé, ya se me corrió el maquillaje, el rímel y varias cosas, y se vuelven a pintar acabando sus cinco minutitos de la comida, agarran para ir al baño y vuelven a maquillarse para regresar con toda la oficina, ¿no? O sea, es de mirarse porque pues qué padre que cuiden tanto a su persona. Claro. Pero sí, es muy exagerado, ¿no? Hay algunas que sí que dices, ¡Wow! El payasazo, ¿no? Pero hay unas que dices, ¡Ay, no! Hasta da gusto verlas porque dices, ¡Qué bonita! ¡Qué padre! ¡Qué cuidadosa en su imagen y todo! Y hasta en su manera de caminar y decir, ¡Ay, sí! No, yo sí, la verdad, troné en esas partes fashion y prolija, soy demasiado desparpajada, como dice mi abuela. Siempre me decía, ¡Eres tan ordinaria! Y dije, ¡Ay, creo que sí es cierto! Pero la verdad, o sea, ¿para qué vamos a mentir? Godín a glam, nunca voy a hacer. Otro tipo de Godín que tenemos es el Godín del viernes casual. El viernes. El viernes casual. El Godín chic. En todas las oficinas sabemos que, o no, porque todo nos llega el viernes. Hay oficinas que tienen como que una política un poquito más, pues como que te dan chance de que te relajes tantito el viernes y sea un poquito más casual y todo. Y es donde la gente, creo yo que a veces, si estás como que mucho con el saco, la corpatita y todo eso, pues puedes sacar un poquito más de tus gustos personales. Y es donde proyectas mucho, porque proyectamos mucho a través de la ropa, aunque uno diga, ¡Ay, no es cierto! Pues sí, todo eso se nota. Entonces, a veces hacen los viernes casuales de que de mezclilla y no sé qué. ¿Alguna vez a ti te ha tocado vivir este tipo de viernes y todo eso? Miren, la verdad, no. A mí no me ha tocado, pero sí he visto o he estado en lugares, porque pues trabajaba en seguridad, ¿no? Donde hay corporativos o despachos que los viernes les dicen, ¿sabes qué? Pues vente de jeans, ¿no? Vente hasta con tenis, porque pues vamos a andar cómodos. O aparte, el día de hoy solo se trabaja en ciertas horas, ¿no? Entonces les daban esa comodidad para poder ir vestidos como ustedes quieran. Muchas veces es con jeans, una playera, una sudadera, pero sí, ojo, bueno, yo veía mucho en los corporativos que decían, ¡Sí puedes venir casual! Pero eso no quiere decir que vas a venir pandroso, ¿no? O sea, porque hay una línea muy delgadita, porque hay unos que vente casual y pues me llevo los tenis rotitos, o los más desgastaditos y el pantalón que ya anda medio rasgadito. Entonces, ese tipo de cosas luego sí, por ejemplo, había detalles que había gente que decía, bueno, pues voy como yo quiero ir. Unas que llegaban a ir de pants, me acuerdo que teníamos un corporativo que los dejaban ir así de casual, y una vez un señor fue de pants y la gerente dijo, no pasa. Yo le dije casual, pero es que para él era su casual andar de pants con sus sudaderas y sus tenis. Y pues ese era su detalle. Pero sí, es muy padre. Siento que es muy cómodo también, porque pues ya inicia tu fin de semana, ¿no? Y es algo que muy padre se da en muchos lugares. Sí, definitivamente sí. A mí me pasó una ocasión en un lugar donde trabajé, que el viernes, bueno, pues aprendí con el tiempo de que, pues todos los días llevan un código y si te vas fijando, ¿no? Como que cómo se visten, cómo estoy con el otro. Y pasó en esta parte que me decían, el viernes no puede venir nadie de mezclilla. ¿Por qué no? O sea, yo estaba acostumbrada a que luego sí te dejaban ir de mezclilla. En algunos lugares no, porque nos decían, es que si tienes mezclilla, vienes de mezclilla significa que no vas a ver a nadie, no vas a ver clientes, no vienes a trabajar y nosotros tampoco importamos. Entonces, si no tienes nada que hacer y vienes de mezclilla, ¿a qué vienes? Entonces, había que ir como de traje desastre y toda la cosa y zapatilla y todo normal. Pero en este lugar nos dijeron, sí puedes venir casual, pero los viernes está prohibido, prohibido, prohibido de traer mezclilla. Sí, yo pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ya me dijeron, no, mira, lo que pasa es que en una ocasión, en aquellos lejanos y remotos días, cuando se permitía la mezclilla, sí, así te lo contaban, como dicen, saben, sí, como una historia, que alguna vez se permitió la mezclilla. Sí, yo así de, y luego, entonces, pues sucede que llegó un grupito de chicos de mantenimiento que traían sus pantalones de mezclilla, pero traían el tiro muy abajo y aparte traía bordados de los como Looney Tunes y cosas así, como personajes, como parches. El tiro es donde te llega de la pompita, bueno, el punto de abajo de la colis. Ah, ya entendí. O sea, estaba hasta abajo, casi que hasta las rodillas, y aparte enseñaban calzón. Entonces, ahí parecían que las pompis las traían cargando a la altura de las rodillas y parecían como delincuentes, nos dijeron, entonces, y aparte el calzón hasta acá, o sea, súper así como cholo, ¿no? Digo, no ofendo a las personas de que les gusta la cultura chicana y el modo de vida cholo, porque pues también es como un estilo, ¿no?, muy respetable para cada quien. Pero este se veía un poquito como así y no gustaba, porque pues era un corporativo. Entonces, pues prohibidísimo para siempre. Y luego también los jeans de tiro bajo, porque decían, es que luego se les ve a las señoras todo. Y dije, pues sí, cierto. Sí, sí, cierto. Entonces, viernes casual, cuida mucho esas partes para que aprendes el código de vestuario, de vestimenta de tu aldea para que no la vayas a regar. Es que, es que la verdad hay unas muchachas que, por ejemplo, a mí también me tocó ver en un corporativo que iban como de unos mini shorts, más bien parecían cinturones. Entonces, pues también eso, dicen ellas, voy cómoda. No, pues sí, ¿no? Me imagino que sí, vas cómoda, porque pues no traes nada puesto, ¿no? Todo te entra ahí. Sí, pero yo creo que, pues ahí ya caes en algo que no está bien para un trabajo, ¿no? Eso sí como que ya es una falta de respeto hasta para tus mismos compañeros. Yo creo que eso ya no va y no hay que confundir ese tipo de estilos, ¿no? La comodidad con, a lo mejor, la vulgaridad, ¿no? Porque de repente, es que eso sí ya, yo siento que ya como que hasta para que uno te voltee a ver como hombre y esto. Y eso genera después problemas o genera alguna discusión entre compañeros o genera que anden de mirones más o que a ti te molestes y te sientas incómoda como mujer. Entonces, yo creo que por eso no debería de ser. Digo, sí hay unos muy bonitos, shortitos muy padres, ¿no? Pero es que de veras que hay unos que ya nada más es el cinturoncito, que no hay nada que agrapar, ¿no? Yo creo que para ir al trabajo o a la oficina no se ve bien. Sí, es que a veces son shorts que están tan cortos que se pierde el tiro. Lo que va en el colis ya no se ve, se come. Es absorbido por la masa. Entonces, así de, ¡ay, voy a agarrar mi teléfono! ¡Ah! Y se hacen así y como tienen el cuerpo hacia adelante como que el cachetito sale. Entonces, se ve todo. Sí, la carnita se asoma así de, ¡uh! Entonces, es feo porque luego dicen, como la maestra, ¿qué me está viendo? ¿Está viendo algo, joven? No, pues es que me pones todo aquí enfrente, pues, ¿cómo no voy a ver, no? Entonces, como tú dices, se puede prestar a malas interpretaciones y a cosas y todo, ¿no? Entonces, hay que cuidar el tiro. Para que no se te salga el tiro por la culata. ¡Ay, no! Que se salga por la culata. ¡Ay, no! ¡Qué horror! También hay otro tipo de dovin. Hay otro que va más a pegar a ese tipo, que es el freestyle, ¿no? Que es como el estilo libre. ¡Ándale! Es el estilo libre. Que no porque sea estilo libre, porque pues muy padre que puedes ir como tú quieras, ¿no? Hay muchos que vienen vestidos de una y mil maneras y aparte hasta se ve padre. Llama la atención porque dices, ¡Órale! ¡Qué padre! Tiene su propio estilo. A veces que pueden venir así bien hippies, bien fresas, de todo tipo, ¿no? Y está padre, la verdad es que hasta las miras, ¿no? Pero ahí sí ya no se vale, por ejemplo, el usar, por ejemplo, ropa transparente, ¿no? Que se te pueda notar tu ropa interior o minifaldas. Minifaldas que, volvemos a la misma, minifaldas, microfaldas, ¿no? Que también yo creo que eso ya no cae en el hecho de que vas a un trabajo, ¿no? Exacto. De hecho, en freestyle, en la oficina, como quieras, es el estilo, por ejemplo, que entras a una oficina y se ve como que la pluralidad, ¿no? La variedad, así bien padre. Tiene sus lados padres porque ves un poquito más de la personalidad de cada quien. Ves al que le gusta, por ejemplo, la onda de respiren, transpiren, amigos, muy bien, todo paz. Y cuando estás así todo estresado, yo soy así, no te preocupes, cierra tus ojos, te interioriza. Yo, ¡No, no interiorizo nada! Yo soy así, muy desesperada. Entonces, por ejemplo, yo no sé, ¿yo de qué me vestiría? Pues de café a medio terminar o algo así, no sé. Porque soy como así. Y me encanta traer café a cada rato. Pero sí, estas personas son como que más así como bohemia, así, ¡Ay, los pajaritos de la naturaleza! O sea, se visten así, ¿no? El que es como un poquito rocker urbano, con su caminaceta de los caifanes, así, ¿no? Y así vas viendo cada quien, el chico que le encanta la onda, no sé, este, muy cana y su peinado o cosas así. Vas viendo un poquito más de la personalidad de cada quien. Sí tiene esas ventajas, pero también a veces las desventajas es que en nuestros propios estilos, luego no medimos ciertas cosas. Y como tú dices, Carlitos, a veces el uso o abuso de las transparencias se pone medio cañón. O los tiros. Entonces, ahora sí que te canta un tiro y ya valió la cosa. Entonces, hay que cuidar mucho esa parte. Y hablando ahorita de la vestimenta, hacemos oficial que en breve, los viernes vamos a tener vestimenta en ambiente mexicano, Carlitos. Y adivina de qué nos va a tocar. ¿De qué? El uniforme de los viernes va a ser camiseta de quemonito. ¿No sabes quién es quemonito? ¿No sabes quién es quemonito? Ay, Dios. Si alguien nos está viendo en este momento y puede manifestarse, por favor, comenten quién es quemonito. ¿Qué monito? Bueno, de nuevo les digo. Quemonito es un luchadorcito chiquito, enanito. Este, súper bonito. Es así como a color azul viejito y es como un changuito. Y está muy padre. Bueno, a mí me gusta no porque vea la lucha libre, sino porque me gustó el muñequito. Así como que, ay, un cabrónito. Y su eslogan es, qué monito es lo monito. Y así, y tiene playeritas y mandiles y calcetitas. Y las puedes comprar. Entonces, yo ya estoy ahorrando para mis calcetas de quemonito. Pero la tienda oficial, ¿por qué? Porque salieron un montón de tiendas chafas y perfiles chafas en el Facebook para bajarle el mercado a quemonito. No, no hay que, no a la piratería, no. Eso es malo. No. Y se te pudre el tamal. Y eso no, está bonito. Entonces, sí, sí, vamos a ir de playera de quemonito. Entonces, ya te veremos ahí y ya estaremos ahí enseñando nuestras quemonadas. Ya andaremos de quemonito. Sí, sí, sí. Ah, sí. Pues sí, muchachos. Es un tono bonito, ¿no? Pues es un azul vintage, digamos. Es como azul viejito. Pero está, es, no me gusta. Está como pardo. Ajá, como pardo mugrosiento viejito. Espero no ofender a qué bonito. Qué bonito, estás bien chulo. No te vayas a enojar. Es solo mi definición del color azul. No, no es que tú seas así. Es que estás bien chulo. Nomás que yo soy, soy mala para describir. Entonces, tenme paciencia, amigo. Qué bonito. Pues sí, a ver, tenemos aquí en los comentarios. Dice Gerardo Guzmán. Hola, buenas tardes. Pues, hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Dice, si la ven, por favor, háganle llegar a mis saludos. Ah, a Mireya. Ah, sí, claro que sí. Por supuesto que sí, querido amigo Gerardo Guzmán, que siempre te manifiestas con nosotros. Muchísimas gracias. Y a ver, pues vamos ahora a nuestra siguiente sección, que es el consejo de Don Pollo. Vamos a ver. El consejo de Don Pollo. Tu pollordomo de confianza trae para ti consejos para la supervivencia godina o en tu día a día. El consejo de Don Pollo. Pues hoy en el consejo de Don Pollo vamos a ver qué consejos nos trae Don Pollo para potenciar. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se dice? ¿Potencial o potencializar? Bueno, ¿cómo se diga? Para llevar tu imagen profesional, potencializar, ¡fuah! Hasta las estrellas, para que te proyectes al infinito laboral. Así, hasta donde tú quieras. Es bien bonito. Un consejo de Don Pollo, por ejemplo, sería para el viernes casual. A ver. Un consejo bueno es que si vas casual y pues llevas tenis, los puedes llevar limpios, ¿no? Porque pues muchas veces vas con los tenis que ya si eran blancos, parecen cafés, ¿no? Bueno, ya no se les ve ni las franquitas que traía. Entonces yo creo que pues sí cuidar que pues lleves los tenis limpios. O hay veces que se ve que muchas veces pasa que se les olvida que lavan los tenis, pero no lavan las agujetas. Entonces vas con los tenis blanquitos, pero las agujetas café. No es tan contrasta, ¿no? Entonces eso sí que tiene mucho cuidado. Es un buen consejo de Don Pollo que podamos fijarnos en el cuidado de nuestros tenis, que pues la verdad son nuestros zapatos, nuestras llantas, nuestro todo, ¿no? Es donde damos la presentación. Todas las personas nos voltean a ver los tenis o los zapatos cuando llegamos a un lugar. Definitivamente. Aquí tenemos un saludito de Edith Valadez Ochoa. Hola, Normiux. Hola, Edith. Ay, les comento, Edith es una gran amiga que tuve en la vocacional hace ya más años de los que quisiéramos aceptar, Edith y yo. Y de los que han pasado, pero bueno, que sean muchos años más de amistad. Hola, Edith. Un súper besote donde sea que andes. Ya pronto salimos. También nos encantaría que un día platicaras con nosotros, como el otro día también estuvo con nosotros por aquí nuestra buena amiga Aura Cerón. Ahora, te mandamos un besote. Pues sí, eso sí, como dices, Carlitos, hay que lavar las agujetas. Entonces, Don Pollo dice, es casual, pero pues con cuidado. Otro tip de Don Pollo dice, elige tu perfume con cuidado. Huele a lo que quieras llegar a ser, ejecutivo, director o gerente. Yo creo que es importante, ahí les va un tip para escoger su perfume. Por ejemplo, si tú vas a un centro comercial o a donde quieras, pues bueno, pide que te, no nada más vayas y huelas, ay, qué bonito, ay, qué bonito, ay, qué espantoso. No, no, porque huele diferente el perfume cuando está en la botella a cuando te lo pones tú, porque varía el olor, el aroma final con el pH de tu piel. Entonces, a lo mejor un perfume huele en alguien riquísimo, pero cuando te lo pones tú huele a insecticida. Yo tengo ese problema, no sé por qué será, a lo mejor porque mi pH es más bien ácido de batería, pero, o sea, yo así de, ay, qué rico huele, qué es, ay, perfuma, qué jota del pozo. Y ahí voy buena de tarúa a comprarlo y mira que olía a insecticida. Entonces, qué vergüenza. Entonces, de ahí aprendí que tienes que ponerte el perfume en las áreas del cuerpo donde se calientan, aquí atrás de las orejitas, no en el cuello, atrás de las orejitas, aquí y atrás de las rodillas. Entonces, pero para probarlo, pues te lo puedes poner aquí en la mejilla, en la muñequita. No hay que probar que se calientan en el cuerpo, para que cuando pasas huela como Pepe Le Pú, pero rico. Y gradúan así con un zorrillazo. Porque no sé si les pasa que luego llega alguien en la mañana, hola, ¿cómo estás? Ay, pum, te dejan el zorrillazo. Entonces, no, no, hay que tener cuidado. Entonces, se pone ahí y nada de hacerle así, prohibidísimo. Eso es malo, hacer esto al perfume así no se hace porque entonces la fricción calienta el perfume y ya, y alteras las notas de la fragancia. Esto así, chaca, 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 no se hace, no, 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 no. Te lo pones chiqui, chiqui y ya. No te pruebes más de un perfume a la vez porque se confunden los aromas. Te quedas, te pones la fragancia del probador, te vas por ahí a perder tiempo un par de horas y después le pides a un amigo o a alguien de confianza, obviamente, no te vayan a meter, hermano. Este le dice, oye, ¿cómo vuelo? Sí, porque alguien así, oiga, señor, es que, ¿cómo huele este perfume? A ver, ay, qué bonito hueles. Pues no, 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 imagínense y venga. Y no, 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 no. No voy a decir, ay, porque los de ambiente mexicano andaban de chismos. Entonces, mira lo que me dijeron, no. No, entonces que se acerquen y que te huelan, ay, huele rico, ay, fuchi, huele a no sé qué, huele a pies, huele a no sé qué. Entonces, ah, esa no es mi fragancia. Y tacha, guaracha de la lista. Y así. A veces sabemos. ¿No explica tampoco el oler café? No. Ah, eso es para que cuando tú hueles muchas fragancias y ya no puedes percibir una de otra, hueles café y te despeja como que las vías y ya puedes seguir olfateando las fragancias que tú quieras. Ahora, es súper importante. Sabemos que a veces uno, este, comprar de trancas o así como que un perfume caro puede golpear un poco el bolsillo. Pero a veces si tú encuentras la fragancia que es como que la tuya, más vale que te esperes tantito a que reúnas para poder tener la fragancia padre, a que digas, bueno, tengo la mitad de ese presupuesto y me compro tres fragancias baratas, ¿no? Porque a veces si no haces esa prueba y no va contigo la fragancia, de nada te sirve tener varios frasquitos que no te sientan bien solo porque son de un presupuesto más bajo. No digo que a fuerza un perfume caro es bueno, no. Simplemente, es que ese error a veces lo cometemos muchos. Entonces, mejor, no te vayas por el precio de la fragancia, vete por cómo huele en ti. Y que huela rico, número uno. Y número dos, que huela, si te lo vas a llevar al trabajo, que huela a lo que tú quieres llegar a ser. Imagínate, a este perfume tan afrutado y dulce, huele a una directora de ventas. O sea, a lo mejor no, ¿verdad? Entonces, significa que no es la fragancia que te va a llevar al éxito. Porque recuerden, el aroma es la firma olfativa de tu presencia. Entonces, ahí sí, ya habló Gaby Vargas. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Saludos a la doña Gaby Vargas, la respeto. No se preocupe. Yo ni de lejos me puedo aparecer a usted. No, sí, para qué decir. ¡Ay, mírala, no, mis Vargas acá! No. Yo estoy más cerca de un Don Berjas que de otra cosa. Pero bueno. El caso es que son tips que me aconsejaron una vez. Y yo, ¡ay, en serio! ¡Sí, pruébelos! ¡Ay, a ver, vamos a ver! Y lo probé, y sí funcionaron. Así como que dices, ¡ah, canijo! No, sí funcionan. ¡Sí funcionaron en mí! Imagínense lo que van a hacer por ustedes. Así que no lo echen en saco roto, por favor. ¡Ay, Dios! Pues, imagínate, si yo ya ligué y ya me casé. Eso es otro tema. Imagínense lo que va a pasar con ustedes. ¡No, hombre! Ya, éxito. Así como el comercial. ¡Éxito! Éxito van a tener que ir de mí. ¡Sí, se acuerdan! Sin miedo al éxito, papi. ¡Sí! ¡Cómo no! Y tú, Calito, a ver, cuéntanos tus tips de perfume. Tenemos otro también. Ah, más del perfume. Sí, yo creo que de los perfumes sí es importante. Híjole, es que luego, por ejemplo, hay jóvenes o muchachos que van a la oficina y se ponen un perfume. Pues, la verdad que a lo mejor ya no va a acordar su edad, que ya huele como a talquito, ¿no? Que es así como más para señores ya grandes. Entonces, sí, ya huele así como más para señores, ¿no? Y pues no vas, acuerdas, a veces más, hasta lo hueles y volteas a ver quién llegó y te imaginas un señor. Porque es tanto así de esta perspectiva que de repente, nada más con el puro olor, tratas de ver como que a quién le queda o con quién va, ¿no? Y volteas y ves a un señor, pues no encaja. O viceversa, hay señores realmente también que se usan perfumes o lociones, pero los usan en exceso. O sea, es demasiado lo que se pone en toda la ropa, en el cabello. Eso no hace daño, o sea, en el cabello no cae bien el perfume. Pero se lo ponen directo aquí el spraysazo del perfume y directo en la piel. Entonces, yo creo que eso tampoco, exagerarlo, no es bueno. No es bueno exagerar el perfume, simplemente ser moderado con el que vas a usar. No quieras oler todo el día el mismo perfume porque no va a pasar, a menos que sea demasiado bueno a lo mejor. Pero pues tampoco estás buscando que todo el día te eches porque quieras oler todo el día. Yo creo que pues no, no funciona así porque sí huele demasiado. Más cuando te subes al metro y vas a salir a todos, es una mezcla de perfumes con mochilas sucias, con torta de 3, 4 días ahí que no te las has comido y gorditas y que salgas de chicharrón. Entonces es una mezcla bien fea, de verdad. Y aparte tú echas el perfume y todo se concentra, como que se amarra y ya sales mareados, de verdad. Sales como de mala, de verdad, del metro. Entonces yo creo que hay que ser moderados con el uso del perfume. Sí es bueno usarlo, es bien padre, es rico, pero hay que ser muy moderados con el uso de ellos y usarlo acorde a tu edad. También yo creo que puedes buscar un aroma que vaya bien contigo, ¿no? Eso sí, lo que dices es súper cierto, eso de los olores del metro. Yo me acuerdo que hace un tiempo pasaba de las, me echaba casi toda, bueno, me echaba toda la línea rosa. Entonces a fuerza pasaba por la merced y cuando llegas a la merced se abren las puertas del metro. Y te entra así como, ¡pum! El fucaso del aroma aguacal, con fruta, con memela, con pies. Porque yo decía, ¿a qué huele el metro? Merced, a ver, ¿a qué? No, ya te estás echando tus toques. No, 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 pues. Alguna vez si vieron la película de Hannibal, creo que la última donde este señor Hannibal, este, hace su, manda a hacer su fragancia y su crema de manos y están tratando de descifrar unos señores qué ingredientes tiene la fragancia y la crema para saber en dónde fue hecho, porque era una fragancia a la medida y así subieron con dónde estaba Don Hannibal, ¿no? Imagínense por los olores. Ahora sí que sí, la peste de la muerte llegaba hasta el otro continente. Entonces, pues, yo ya sí me veía, ¿no? Como los señores así muy elegantes, pero yo cero elegante, ¿no? Así de, tiene notas de alberjón, ya sí, tiene notas de agua, ¿no? Algo así, agua y pies. No, a eso huele el metro, la verdad, los que se suben al metro van a notarlo. Y de verdad, deberíamos platicar en otra ocasión del tema del metro. Los viajes en el metro pueden ser más psicodélicos que los de una ayahuasca. En serio que sí, y no necesitas logarte, es todo, sí, es todo el mundo. Y solo por cinco pesos, ¿sigue costando cinco pesos el metro? La verdad, creo que sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí, sí, cinco pesos. Ah, bueno. Sí, ah, bueno. Sí, seguimos los cinco pesos. Lo que ya cambiaron la tarjeta, porque ahora ya la misma tarjeta te sirve para el Metrobús, Mexibus y todas las que existan. Todas las tarjetitas. Y ya te sirve para que te hagan también depósitos. Ah, sí, sí, sí. En nuestro próximo tema. Vamos a platicar. Esos usos del metro, usos, desusos y de cosas raras del metro. Pues bueno, sí, eso sí. A ver, tenemos por ahí otro punto que tenga Don Pollo. Ah, sí, viste acorde a tu edad y al puesto que quieres. Este va un poquito junto con pegado con lo que decíamos de las transparencias. Por favor, cuando ya tenemos cierta edad, como ciertas personas, como yo, pues ya no nos quedan las mujeres a andar de minifalda. Y para empezar a ir a trabajar en minifalda, pues no va, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Hay que vestirnos como lo que aspiramos a hacer y vistámonos cuidando texturas de la tela, las transparencias, como decía Carlos. A mí en lo personal sí me ha tocado ver compañeras que llegan con las blusas como de mallita y abajo se ve el bralette y todo. Y ahí van, ay, chica, chica, sácame esto. Y tú así de, ay, quítame esas de aquí. O sea, y no porque, no, este, o a veces están tan indiscretas las prendas que aunque seas mujer y no te gusten las mujeres, tus ojos acaban quedando ahí. Entonces imagínate qué incómodo también para los hombres que quedan ahí y luego, ay, sucio, no me mires. Bueno, pues hay que cuidar un poquito cómo nos vestimos en general. Hombres también, porque hombres y mujeres luego enseñan el calzón, sí, no lo enseñen porque por algo se llama prenda íntima para que nadie la vea. Tengo un tema ahí también, digo, no hablando nada más de las mujeres, también muchas veces los hombres, hay veces que van con el cierre abajo del pantalón. A veces no cuidan ese tipo de detalle y digo, también es bueno que lo puedan cuidar porque es un detalle también ofensivo para las mujeres, ¿no? Que pues como quieran, no es que te vayan viendo ahí, ¿verdad? No creo, no creo que las mujeres lo hagan así, pero pues sí se salta a la vista, ¿no? Obviamente que traes el cierre abajo y muchos los andan ahí como que rascando y tocando. Ay, si no hagan eso, o meter la mano en la bolsa discretamente y raca, raca, raca. Y dices, oye, pues vas a, que traes un lavadero ahí, ¿o qué? Pues jabón, jote, por favor. No, si está cañón, raca. Fíjate, sí es cierto, yo tenía, les voy a contar rapidísimo, un maestro en la vocacional, que no, este, era invidente, nos daba derecho, era invidente. Y les contaba que en la vocacional los profesores se paraban como en una cosita así como elevada. Y estaba, y siempre quedaba por arriba de la clase, ¿no? Entonces, mirando así. Y estaba el profe, era invidente y nos hablaba y de repente, a ver, muchachos, tal cosa, ¿no? Y empezaba a rascarse, pues yo creo que dice, yo no veo una DB, ¿no? Pero se rascaba con una infundia y así todo enfrente. Y nos quedaba, nos sacábamos de onda, hombres y mujeres nos sacábamos de onda y nos empezábamos a reír. Pero creo que sí es un poco incómodo verlo. Yo sé que luego a los hombres les da un poco de comezón kiki chiki, ¿no? Y pues el cuerpo lo pide y hay que darle al cuerpo lo que pida, como ese mi tía, pero, pero no así, muchachos. Ahí enfrente, no, mire, yo le doy la indicación por ahí. Y tú, ay, déjese, ay, sí es incómodo y como decía Carlitos, eso de los cierres, no es que estés viendo, ay, el cierre, ay, el gonzo. No, es que a veces, por ejemplo, estás en tu escritorio acomodando, te agachas, llega alguien, se para casi aquí, te habla, levantas la vista, a mí me llegó a pasar y él no ha salido todo. Entonces dices, ay, Dios, no, que se abra el telón, no, que se cierre, por favor. Entonces, cuiden esas cosas. Sí, la verdad que sí. O también, muchas veces, en los hombres, en la oficina, este tema del godín igual, es, usen cinturón, porque muchas veces el pantalón, o sea, yo creo que es algo muy esencial, porque el pantalón a veces les queda un poquito grande, o algo, o no tan ajustado. Y cuando se agachan por algo, pues se enseñan todo lo de atrás, ¿no? No sé si ya le ha pasado, pero se les recorre todo el pantalón, porque pues no traen cómo se amarre o se agarre. Y yo creo que es incómodo para los demás. A mí menos me ha pasado, de repente, en lugares que he trabajado, y se agacha y tú así, es como de pena ajena, de oye, ni me des, párate, ¿no? Y aunque sea mujer, o sea, digo, también, porque pues es una falta de respeto de decir, ay, no, síguete agachando, ¿no? Pues no, tampoco. La idea es decirle, sabes, que mejor ponte un cinturoncito, porque ves que el pantalón sí se le recorre, de verdad, eso sí suele pasar. Digo, hasta en el camión, porque se sienta con el camión y vas viendo todo el caminito tú ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante por eso el uso de un cinturón. Creo que es una prenda bien indispensable para el uso, Godín, el cinturón, yo creo. Por algo dicen cinturón de seguridad, para que con seguridad no es una buena imagen, porque si no, imagínate, ya el calzonazo a todo lo que da. No, sí, una cosa importante que acabas de tocar, Carlitos, es que se elija la ropa de acuerdo a la talla de cada quien. Para todos, o la mayoría de nosotros, el tema del peso es un tema pimpético, que luego está volteando uno, ¡ay, ya me salió la lonca! Esta no la tenía ayer. ¡Ay, sí! ¿Cuál? ¡Nada! Tragando mal. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¡Ay, alguien me la pegó! Sí, algo así. Sí, entonces, pues, a veces nos compramos la ropa pensando, ¿cuándo baje de peso? No, ahora sí, el otro año. No hay que hacer eso, hay que comprarnos la ropa de acuerdo a la talla que tenemos, porque se nos va a ver mejor. No porque sea una talla más chica significa que nos vamos a ver mejor. Al contrario, va a resaltar todas esas cosas que te resultan un poquito problemáticas de tu cuerpo. ¿Qué si la pancita? ¿Qué si la lonjita? ¿Qué si el bubo de aquí? ¿Qué si acá en las mujeres? En la espalda se nos hacen los rollitos con las prendas íntimas. Entonces, das el botonazo. Das el botonazo. Entonces, no hay que comprarnos la ropa más chica, hay que comprarla de nuestra talla para que nos veamos bien, porque nos sentimos cómodos. Como te sientes cómodo, te ves bien, te ves, proyectas tu energía al universo. Bueno, no sé por qué hoy amanecí tan clavada con el Juan, pero sí, proyectense al universo, pero de manera positiva. Y eviten, por favor, eviten los adornos y cosas que sean demasiado exóticas, como las botas triquitribal o peinados muy extraños, como los que decía Aura en la vez que nos platicó, que yo llevaba mis peinados de María Antonieta y de Dulcina. Pues la verdad, sí, pero gracias a Dios iba a la escuela nada más. No iba a trabajar, pero obviamente en muchas ocasiones metí la pata trabajando, ya luego les platicaré, es que mi vida está plagada a Dios, o sí. La verdad, es una, una para los que son ateos y dicen, ¿existe Dios? Sí, Dios existe. ¿Saben por qué? Porque me ha permitido tener amigos a pesar de mi manera de ser. Y de lo mochornoso que puede ser estar a mi lado, tengo amigos y tengo a mi súper cuiken, que es bien lindo. Luego se los enseña porque no quiere que lo vean. Un camarazo, si no. Nadie ve, ¿verdad? Así como no queriendo, ¿no? Así. Luego se los enseño para que vean la prueba de que Dios sí existe. Y si ha hecho milagros conmigo, ay, todo mundo ya se fue al cielo, así que no se preocupen. No los espanten con el petate del muerto. Pues bueno, pues ahora nos vamos a ir a una cosita bien chistosa. Bueno, no es tan chistosa, pero vale la pena comentarla. Está padrísima. Es la recomendación del día. ¿Tú te imaginas qué es, Carlitos, o no? Dice Carlitos. Yo me descomiendo. Me imagino que puede ser. Órale, pues vámonos a la recommendation del día. Dilo, Carlitos, dilo. Vamos a la recomendación del día. Sí. La recomendación del día. Para leer. Para navegar. Para cotorrear. La recomendación del día. Pues en la recomendación del día tenemos una cosa súper pimpimpética, que es un canal de YouTube padrísimo. Se llama Yolo Camotes. Así se llama, Yolo Camotes. Les voy a contar brevemente de qué es. Entonces, para todos aquellos que dicen, ay, la historia me choca, la historia de México, de Latinoamérica, de lo que sea, no me gustan nada más que los chismes. Bueno, pues ahí les tengo un chisme. Este canal se caracteriza porque te cuenta las cosas, pero cosas de la historia que tú no sabías. O que solamente que le hacen los libros no canónicos, por así decir, los de la historia de México. Por ejemplo, diferentes a los de la sepia, la historia oficial y todo, que se basa más que nada en documentos personales, en investigaciones hechas por instituciones o académicos muy especializados, pero contado con un tono padrísimo de chisme aspiracional buenísimo. Yo lo recomiendo muchísimo. Yolo Camotes, de hecho, de ahí en algunas ocasiones vamos a estar haciendo referencias. Están súper padres, súper padres, los chismes y lo más padre es que Yolo Camote es súper emotivo al final y cada vez que lo veo, híjole, hasta ganas me dan de llorar y digo, ay, yo recolectaba llaves en la guía para que le hiciéramos un monumento y fuera nuestro presidente. Y Yolo Camote, yolo Camote, yolo Camote, yolo Camote, yolo Camote, yolo Camote, sí, está padrísimo. Y ya hicimos con ellos dos colaboraciones muy padres sobre la historia de los juguetes mexicanos y los dulces mexicanos. Entonces, ahí véanlo, porque está bien bonito. Y síganlo, pues, en su canal, en el Instagram de Yolo Camote. ¿Tú has visto Yolo Camote, Carlitos? Sí, he visto Yolo Camote, son vídeos muy padres. También tiene una virtud, que no son vídeos tan largos. Porque hay canales en YouTube que tienen vídeos que son demasiado largos, o que lo que tú quieres ver el vídeo, por ejemplo, te ponen un tema, ¿no? Y de lo que tú quieres ver el vídeo, te lo pintan hasta el último. Entonces, yo lo que muestro es unos vídeos, son breves, son muy buenos. Yo los veo hechos con mi esposa, porque nos gustan a los dos. Nos dan nuestros 10 minutos de estar juntos, traigados al YouTube, ¿no? En el único momento. Pero ese es muy padre, porque sí te muestra cosas muy interesantes. Pero vuelvo a lo mismo, te lo muestra prácticamente, te lo da en unos vídeos cortos, no tan largos. Tiene algunos más largos, pero la mayoría son cortos. Y eso es una gran virtud en YouTube, porque si no, luego de verdad te avientan lo que te interesa hasta el último. Y pues ya ni siquiera lo ves, mejor le cambias con tanto comercial que te avientan, ¿no? Y pues ahí les va. Vean Yolo Camote. ¿Por qué? Porque por ahí está circulando su copia, Nopal Times. Le han copiado hasta el text tal cual. Normal le cambian las y lo dicen de manera diferente. Pero a mí me consta que le copian, porque los vídeos yo los he visto primero en Yolo Camotes y después en Nopal Times. Los están copiando. O sea, el original es Yolo Camote, número uno y número dos. Para que vean de qué calibre andan los chismes. Por ejemplo, yo no sabía que el príncipe reiniero, o sea, el papá de las princesas estas de Moana y no sé qué, tiene ascendencia mexicana. Ah, canijo, ¿verdad? No sabía. Pues ni yo tampoco. Y él a sus amigos con mucho orgullo les decía, pues yo tengo tequila en las venas. Y llegó a venir a México de incógnito con la princesa Grace Kelly para enseñarle lo que era la tierra de sus antepasados. Entonces, imagínense, uno acá en México que se emprieta, no sé qué, qué cosas tan feas, porque pues la verdad es que pues está padrísimo ser mexicano. La verdad, el otro día estaba viendo unos vídeos yo. Es un orgullo. Es un mexicano. La verdad es que sí llore. No sé si porque. Y no te bajarra, ¿eh? Normal como siempre, con la locura de siempre. Pero dices, qué bonito, qué bonito. Y este señor, o sea, lo dice con orgullo cuando muchas personas se expresan de lo mexicano, y los mismos mexicanos, ¿no? Haciéndolo menos. Entonces dices, qué onda, ¿no? O sea, valórense más, quiéranse. Somos bien chulos los mexicanos. No es por nada, pero voltean a ver. Tenemos cultura, comida sabrosa. Los cafés más ricos y más vivir son los mexicanos. Así que, por favor, valórense tantito. No, si el príncipe reinero lo presumía, ¿por qué nosotros no? ¿A poco no, Carlitos? Así es, sí, hay que presumirlo. Aparte tenemos una comida riquísima, ¿no? De la comida mexicana tengo que más te gusta. Deliciosa. De la comida mexicana me gustan mucho los chiles en ahogada. Ah, ¿y en serio? Sí. A mí no. Ese, yo... El pozole. El pozole es riquísima. Ay, el pozole. No, y los orígenes del pozole son macabrucos. Y lo bien, yo lo camote también. No, no, está buenísimo. Está muy bueno en calidad. Es mi histórico. Pero cuando vas a alguna reunión y dices, me lleva. ¿Y yo de qué platico? O sea, que todos son píperes. Ah, bueno, pues tenés una Yolocamotiza que hayas visto. Y dicen, ay, ¿a poco? Sí, como me lo cuentan, lo cuento yo. Ay, qué maravilla. Y acá está. Ya quedas muy bien. La verdad es que sí dice, oye, hay que sacarle lo mejor que se pueda a las redes sociales. Y en este caso, cosas buenas, Yolocamotes, chavos. Así que póngase pilas y vean, Yolocamotes, porque está re que te píe. Y no se van a perder contraste rato todos los días. 9 de la noche por Facebook. Así lo buscan, consta contraste radio y está muy padre. Con el amigo Don Talibán. Y bueno, Carlitos, recuérdanos nuestras chúper redes sociales. Claro que sí, síganos en Facebook y Twitter como arroba Ambiente Mexicano. Y YouTube e Instagram como Ambiente Mexicano. También le recordamos, nuestra página es www.regalos-artesanales.com.mx. Y recuerden, .mx al final, para evitar plagios o piratería. Eso sí, porque ya nos pasó. Lo les contamos, cuando hablemos del tema de la piratería, les vamos a platicar ahí de una anécdota que tuvimos con otros que andan de copiones en la red. Entonces, no se preocupen. Pero aquí somos los que, los originales. Se tenía que decir, y se dijo. ¿A poco no, Carlitos? Así es. Ay, muchachos. Pues ahora sí, como el show de Porky. Lástima que termino. Ya se nos acabó el 20. Pero no se preocupen. Ya pronto nos volveremos a ver en este chúper podcast de cabecera de Ambiente Mexicano. Así que, Carlitos, despídete. Y manda muchos besitos. Mucho feliz. Adiós, chicos. Ah, caray, donde anda la cortinilla y la saludas. Sigue saludando, sigue saludando. ¿Por qué no? Segundo, que no. Es que ahora me tocó ser Doña Polla. Esto fue Ambiente Mexicano. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter como Arroba Ambiente Mexicano. Y en YouTube e Instagram como Ambiente Mexicano. Este podcast fue hecho para ti por Regalos Corporativos Ambiente Mexicano. www.regalos-artesanales.com.mx Recuerda, es .mx al final. Evita plagios. Poe. Tiene связAD anda que no se addicta a laIO suceso o no.